Los orbitales son regiones del espacio alrededor del núcleo del átomo donde podemos encontrar electrones. Hay diferentes tipos de orbitales en función de su forma y de otras características. El primero que aparece, el más sencillo, es el orbital de tipo S, que la peculiaridad de este es que es un orbital circular, pero lo más importante es que en los orbitales S caben dos electrones. El segundo tipo de orbitales son los P. Y en estos orbitales P caben seis electrones. Los siguientes orbitales que aparecen son los D, y en los D caben diez electrones. Y los últimos son los F, donde pueden haber hasta catorce electrones. Estos números es como máximo. Por ejemplo, en un orbital P como máximo habrán dos electrones, pero puede haber también uno. O en un orbital P como máximo pueden haber seis, pero en algunos átomos encontraremos cinco, cuatro o tres o menos. Entonces, para saber el orden de los orbitales, para hacer la configuración electrónica y ver cómo están distribuidos los electrones en el átomo, hemos de hacer el diagrama de Mohler. Este diagrama es muy sencillo. Jugamos con los cuatro tipos de orbitales, los S, los P, los D y los F. Empezamos por los S, que son los más pequeñitos. Hemos dicho que eran circulares. Entonces, los S hay diferentes tipos. Hay el 1S, que es el que está más cerca del núcleo, sería más pequeño. El 2S, que sería un poquito más grande que el 1S. El 3S, el 3S, 4S, 5S, 6S y 7S. ¿Vale? Son todos los tipos del orbital S, cada uno más grande. ¿Vale? De los P, que era el segundo tipo, empiezan un escalón por debajo, empiezan en el 2P. Luego, 3P, 4P, 5P, 6P y 7P. Fijaros que los hemos de colocar bien, para luego poder hacer bien otras líneas. Los siguientes son los D. Igual que los P, los D empiezan un escalón más abajo, en el 3. 3D, 4D, 5D, 6D y 7D. Y por último, los F, que empiezan en el 4F, 5F, 6F y 7F. Con este esquema, bien hecho, por filas y columnas, más o menos bien hechas, podemos trazar líneas para ver en qué orden tenemos que ir rellenando los orbitales para colocar los electrones de un átomo. Empezamos haciendo una línea diagonal. Y el primero que nos aparece es el 1S. Por lo tanto, para el orden de los orbitales, empezaremos rellenando el 1S. Si tenemos un átomo con dos electrones, será 1S, 2, como veremos en los ejemplos de después. Después de esta diagonal, movemos hacia abajo, y después del 1S viene el 2S. Por lo tanto, detrás del 1S, 2S. Continuamos con la diagonal. Continuamos bajando, y ahora, detrás del 2S, vienen primero el 2P y luego el 3S. Por lo tanto, 2P y 3S. Continuáis con la diagonal. Y detrás del 3S, vienen el 3P y el 4S. Por lo tanto, 3P, 4S. Y vais haciendo diagonales hasta completarlo. Fijaros que ahora empezamos a tener orbitales del tipo D, donde cabían 10 electrones. Detrás del 4S, viene el 3D, 4P, 5S. Después, vuelvo a bajar otra línea, en diagonal, vienen el 4D, el 5P, el 6S. Vuelvo a bajar otra línea, aparecen ya los orbitales F, 4F, 5D, 6P, 7S. Y en el caso de necesitar más, seguiría bajando más líneas. De esta manera, tenemos el orden de los orbitales para ir colocando los electrones de todos los elementos químicos. En otros vídeos, hay ejemplos de cómo rellenar estos orbitales correctamente. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!